y desde siete meses. Nuevamente Medellín será eje de los negocios, por lo que la ciudad y el gremio de la moda están listos para sacarle provecho a ColombiaTex, que llega en medio de una coyuntura económica compleja. En 2018, ColombiaTex de las Américas llega a 30 años. Para esta versión, las expectativas de negocio de la muestra comercial de textiles, insumos, maquinaria y químicos es de 300 millones de dólares. Esta es una feria internacional, que es la que inicia todo el año textil en América, Latina. En la feria estarán 550 expositores nacionales e internacionales que tendrán la oportunidad de ofrecer sus productos a por lo menos 15.800 compradores de más de 60 países del mundo. Vamos a tener a Brasil como país invitado a ColombiaTex de las Américas 2018. Brasil hace parte de Mercosur, con el cual el gobierno colombiano y Mercosur cerraron negociaciones hacia mediados del 2017. 2018, según algunos economistas, será mejor que 2017, y por eso el concepto para esta versión es abre los ojos. Hacer consciente de tantos cambios en el mercado a nivel económico, político, ambiental, tecnológico. Actualmente, Medellín concentra el 38% de la producción textil del país.